Estudios, a esta hora estamos ubicados en el Hospital General Santa Teresa y es que la sala de pacientes o de atención a pacientes con dengue se encuentra colapsada. Están falleciendo menores de edad y ha fallecido un menor de 6 años. ¿Tengo entendido, doctor? Buenos días, Lenín. Pues sí, verdad, lamentablemente, pues durante el fin de semana y la noche de ayer, pues, falleció, eran dos niños. El de fin de semana de dos años y el otro de seis años. Establemente, Lenín, pues, ha enlutado, ¿verdad?, los hogares aquí en Comayagua. La tensión en la sala está colapsada en este momento. Ya no hay cupo, podríamos decir. Tenemos, Lenín, completamente lleno, tanto en la sala de dengue, ¿verdad? Ahorita, en estos momentos, tenemos 21 pacientes hospitalizados en sala de dengue, Lenín. Y aparte de la sala de dengue, por la verdad, que tenemos la parte de observación de la mayoría donde tenemos los pacientes graves, ¿verdad?, que también obtenemos un sinnúmero de pacientes, ¿verdad?, que están ingresados aquí en las salas, en el Hospital General Santa Teresa. Lo más peligroso, podríamos decir, que son menores la mayoría de pacientes, doctor. Lenín, lamentablemente, pues, las tres muertes que tuvimos, la primera, que se acuerda, ¿verdad?, que fue en mayo, y estas dos que han ocurrido, ¿verdad?, han sido menores de 16 años, ¿verdad? Y la mayoría, pues, de todos los pacientes que tenemos ingresados, pues, son menores de 16 años. ¿Qué decirle a la población que nos están viendo a través de HCA, doctor? Lenín, es importantísimo seguir tomando las medidas, ¿verdad?, las medidas que corresponden, ¿verdad?, en relación a evitar los craderos de zancudo, limpiar los solares, usar repelentes, manga larga, y todas aquellas medidas de edad que usted pueda prevenir, ¿verdad?, para no poder ser contagiado con el virus del dengue a través de la picadora del mosquito. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos dándole seguimiento porque la sala de atención a pacientes con dengue se encuentra llena aquí en el hospital, en clínicas privadas también. Las autoridades deben hacer lo suyo, pero también usted en su comunidad debe también ser responsable y hacer lo suyo. Desde el Santa Teresa, adelante con ustedes. Muchas gracias, Lenín Acosta.